¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque, pues bueno, Elea Noir Remastered está sonando muchísimo para Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One. Uno de los grandes juegos de la pasada generación, Elea Noir, suena fuerte para recibir una edición remasterizada para las consolas actuales. Desde Direct Fit, a través de su cuenta de Twitter, se ha lanzado una información que situaría a Elea Noir como el próximo juego remasterizado de Rockstar para One, Playstation 4 y, atentos todos, Nintendo Switch. Se estaría previsto para finales de verano. Tal y como dicta la fuente en la remasterización del título, llegaría a finales del periodo veraniego para agosto, que no suelen salir muchos títulos. No se han dado más detalles ni fecha concreta. Se desconoce las mejoras gráficas, los extras, todo lo que podía tener. Eso sí, el juego llegó en el año 2011 y a mí personalmente me cautivó. Lo jugué de principio a fin y me lo pasé muy, 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 muy bien. De hecho, lo que destacaba ese juego en las expresiones faciales, tenías que estar muy pendiente porque hablaban por sí solas. Así que esperaremos un poco a ver si esto al final es verdad o no, si se confirma. Y si se confirma, pues sería una gran noticia, desde luego, para aquellos que no jugaron al juego en su día. Y los que quieran jugar otra vez con mejores gráficos, pues seguramente también. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Chau.